Con la entrega de premios que le pondrá punto final a esta tarde deportiva aquí en Montevideo. También está pronto, en minuto nada más, Roberto Castro del gimnasio Perfil para comenzar con los ejercicios de tiramiento post competencia. Ya estuvo con los competidores en el momento de la salida y va a estar también...